No vargas del colectivo Patria Justa, porque ahora le decía a don Enrique extra micrófonos que coincidieron en algo. Bueno, ambos sectores están pidiendo los nombres de quienes integrarán el gabinete a los dos candidatos para poder emitir su voto con confianza. Están demandando quién, y me imagino, cuáles serán las figuras centrales. Pero sobre todo en qué puestos consideran ustedes que deben revelarse esos nombres que son vitales para los sectores de las cámaras empresariales. Buenos días, don Enrique. Bueno, muy buenos días. Sí, yo creo que es importante señalar que cuando dos candidatos aspiran a presidir nuestro país, pues es perfectamente lógico que el sector empresarial y los costarricenses consideren que es importante conocer los equipos, conocer con quiénes van a gobernarnos. Entonces, entendemos obviamente que hay candidatos que están, como es el caso de Fabricio Alvarado, que está formando su equipo, que está en un proceso. Tal vez para el candidato del partido en el poder, para Carlos Alvarado, es más fácil señalar tal vez que va a gobernar con algunos o que no va a gobernar con otros, pero ya tiene tal vez alguna base. Y sobre eso, pues obviamente también nosotros tenemos a presiones. Para Carlos Alvarado. Para Carlos Alvarado. Sí, por supuesto, nosotros también obviamente tenemos aprensiones. Y oficiones, exacto. Porque hay una realidad, ¿verdad? El país está enfrentando definitivamente problemas, especialmente fiscales, y una diversidad de áreas se han visto afectadas en buena medida por el problema fiscal. Y estos problemas tienen que ser atendidos por personas que tengan una visión tal vez distinta a la que en este momento hemos tenido, no solamente en esta administración, sino en administraciones anteriores también. ¿Cuáles son…? Porque hay quienes han dicho que a raíz del voto, más bien del que se diera a conocer por parte del expresidente de UCAEP, Ronald Jiménez, que apoyara a Fabricio Alvarado, el sector empresarial está con Fabricio Alvarado. Mire, a mí me sorprende la afirmación. Yo le voy a hablar de la Cámara de Industrias y yo he escuchado al presidente de UCAEP, Franco Pacheco, y yo no le he escuchado a don Franco decir que apoya a un candidato o a otro. Ahora, que hay periodistas que lo lleven a señalar o lo inducen a referirse a una o a otra persona, yo creo que eso no necesariamente refleja que está apoyando a un candidato. A mí particularmente me abordó una periodista respetable hace unos días y me dice, don Enrique, ¿es cierto que usted está con don Carlos Alvarado? Y le dije, mire, yo estoy con Costa Rica, perdóname que se lo diga. Yo no sé qué le han dicho o de dónde viene ese rumor. Yo no estoy apoyando directamente a ningún candidato en este momento. No es que me dijeron, bueno, la próxima vez que le diga mejor me pregunta. Bueno, le estoy preguntando, le dije, yo no estoy apoyando a ningún candidato específico. Y lo ha aclarado la UCAEP, pero es por ese anuncio hecho de parte de un ex-expresidente de UCAEP. ¿Cuáles son esos puestos, don Enrique Gloff, que ustedes consideran vitales y por los cuales ustedes también demandan que deben darse a conocer los integrantes de ese equipo de gobierno de Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado? A ver, nosotros creemos que las personas que llegan a ocupar los cargos en diferentes áreas, y le voy a señalar algunas de las más importantes, tienen que responder a un perfil. Nosotros, como Cámara de Industrias de Costa Rica, y estoy seguro que el sector en general privado o su mayoría pensará parecido, nosotros no vamos a señalar nombres. En la Cámara de Industrias de Costa Rica nos parece que aquí lo importante es que haya gente capacitada, gente con la visión y gente que esté dispuesta a responderle al país y a responderle a un presidente que debe de atender los principales problemas del país. Sin lugar a dudas, el Ministerio de Hacienda es clave, y todos conocemos la situación fiscal que estamos atravesando, y es un problema que todos tenemos que atender, que tiene que resolverse integralmente. Entonces, tiene que, comenzando por el presidente, entenderse que el problema se resuelve integralmente, por la vía del gasto y por la vía del ingreso, estructuralmente. Y no es simplemente dejemos de viajar o dejemos de contratar o dejemos de gastar en algunas cosas, especialmente cuando es perfectamente sabido que el presupuesto y los ingresos del gobierno central están prácticamente comprometidos con salarios, con transferencias y con pago del servicio de la deuda, que cada vez va a ser más complicado, especialmente si las tasas de interés siguen subiendo, y si no, se resuelve el problema y obliga a un gobierno a tener que seguir financiando el gasto corriente con más financiamiento. Ese es un puesto clave, Ministerio de Hacienda. Ese es un puesto definitivamente clave. ¿Cuál otro nombre ustedes están demandando? ¿Van a hacer un debate ustedes también? Bueno, la UCAE va a hacer un debate. Sí, la UCAE va a hacer un debate, nosotros no. Nosotros nos estamos en la Cámara de Industrias de Costa Rica reuniendo con los candidatos. Nosotros le estamos planteando a los candidatos nuestras posiciones. ¿Con quiénes ya se reunieron con ambos en esta segunda ronda? No, las elecciones acaban de concluir. Y este viernes particularmente tenemos una reunión con don Carlos Alvarado. En los próximos días estaremos recibiendo confirmación para… Esperamos una reunión con don Fabricio Alvarado y con ello poder intercambiar opiniones y posiciones y hacerle ver a uno o a otro candidato y a los dos que la Cámara de Industrias de Costa Rica está para ayudarle a Costa Rica y que tenemos que resolver los problemas que en este momento nos preocupan. Puestos claves. Ministerio de Hacienda, ¿cuál otro puesto considera usted clave, tanto para Fabricio Alvarado como para Carlos Alvarado? Para el sector industrial definitivamente nuestro principal tema que afecta a la competitividad se llama la energía y los combustibles. Y nosotros necesitamos un ministro rector que verdaderamente ponga las cosas en su lugar, que ponga orden en el tema de energía y en el tema de combustibles y entienda que hay que tomar acciones para fortalecer la competitividad de Costa Rica. Curiosamente, nosotros tenemos un Ministerio de Ambiente y Energía que también tiene que ver con el ambiente. Ahí hay algunos problemas, ambos problemas se contraponen, los dos temas son importantes. Y si bien es cierto, el tema ambiental es importante, el tema de energía es fundamental porque es el que nos podría llegar a permitir resolver uno de los enormes problemas que este país tiene, que se llama desempleo y la necesidad de generar empleo y crecimiento económico en el país. ¿Sería clave el ICE, Arecep? Mire, sería clave MINAE definitivamente o una rectoría en la presidencia de la República porque hay que tomar acciones. Y por supuesto que nosotros quisiéramos ver una institución costarricense de electricidad diferente, eficiente, transparente y no en la forma en que ha venido siendo conducida por don Carlos Obregón. Nosotros hemos sido enfáticos que no podríamos aceptar que don Carlos Obregón continúe en el ICE porque sería nuevamente más de lo mismo, más opacidad, más oscuridad y menos soluciones a los problemas que el país verdaderamente tiene. Por parte de ambos candidatos, ¿ya han escuchado ustedes algunos nombres, algunos posibles nombres para estos puestos que usted menciona indispensables para la Cámara? No, nosotros sabemos que se están reuniendo con personas, buscando gente idónea, gente que se pueda integrar. Me parece que Costa Rica no está en este momento para otra cosa que no sea un gobierno de unidad nacional y con ello no quisiera que se me malinterprete. O sea, porque hay un candidato que ha dicho unidad nacional y hay otro que dice un gobierno nacional o de interés nacional, pero yo creo que ambos tendrán que tener. Definitivamente, si están pensando en Costa Rica, tendrán que ver cómo hacen para gobernar con los mejores. Usted estaba diciendo claramente el caso del ICE, es decir, y usted se va a reunir, el presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Gloff, con Carlos Alvarado este viernes. Es correcto. ¿Es que esa demanda va a quedar planteada en esa reunión? Mire, nosotros no demandamos. ¿Ese punto de vista va a quedar expuesto allí? Por supuesto. El país demanda, no es la Cámara de Industrias de Costa Rica. La realidad es que… ¿Y por qué lo consideran clave ese puesto? Porque la energía es vital para la producción, porque la energía es fundamental para la atracción de inversiones, porque la energía competitiva es fundamental para el desarrollo y crecimiento de la industria, porque la energía es necesaria para la generación de empleo y para que los costarricenses puedan tener un salario digno y que puedan pagar las tarifas eléctricas. Sin empleo, sin crecimiento económico, tarde o temprano, o perdemos inversión, o perdemos industria, o perdemos actividades económicas porque se van para otros países y perdemos empleo. Y al perder empleo no solamente se crea mayor desempleo, sino no se resuelven los problemas de empleo y las aspiraciones de muchos jóvenes y costarricenses que aspiran a tener un trabajo digno. ¿Datos específicos de usted decía? Con mucho gusto. Desempleo al cuarto trimestre del 2017, 9.3 por ciento. Tema recurrente. Crecimiento de la economía en el 2017 al cierre, 3.2 por ciento. Crecimiento proyectado al 2018, 3.6 por ciento. Crecimiento del Producto Interno Bruto Industrial al 2017, 3.8 por ciento. Crecimiento del Producto Interno Bruto Industrial proyectado al 2018, 3.9 por ciento. Pobreza, 20.03 por ciento. Pobreza extrema, 5.7 por ciento. Si no crece la economía, no se pueden resolver los problemas de desempleo, no se pueden generar mayores ingresos, no se pueden resolver los problemas fiscales, no se puede construir infraestructura, no se puede definitivamente atender el problema del déficit fiscal. El crecimiento económico es una de las maneras para resolver el déficit fiscal que este país tiene. Y, por supuesto, si no hay ingresos suficientes, tampoco podrán crecer y tampoco se podrán atender con eficiencia temporalmente los programas de asistencia social que este país tiene. Usted citó ya claramente el Ministerio de Hacienda, Jennifer, citó la presidencia ejecutiva del ICE, claramente usted dijo Ministerio de Ambiente y Energía. Es decir, ahí estarían también pidiendo… Es uno de los ministerios claves para ellos. Sí, hablando sobre que no esté en ese caso el actual ministro de Ambiente. Mire, nosotros creemos que tiene que haber una rectoría fuerte, nosotros creemos que tiene que haber claridad sobre cuáles son los problemas que afectan la competitividad del país. En el tema de energía, claramente, o algo desde la presidencia en el tema de energía. Bueno, es que el tema de energía es el principal problema que afecta al sector industrial en este momento, pero también lo afecta… Las tarifas. Las tarifas también lo afecta a la infraestructura de este país. Tiene que haber un ministro de Obras Públicas y Transportes fuerte, con visión y con decisión para que en este país se pueda desarrollar la obra pública que se necesita. Y tenemos en buena medida que dejar de satanizar por razones ideológicas la concesión de obra pública, sino cómo vamos a desarrollar la obra pública de este país. Don Enrique, usted decía abiertamente que se opondrían a que continuara el actual presidente ejecutivo del ICE, sin embargo, la ley dice que se nombran por cada cuatro años. En caso de que continuara, ¿qué medidas tomaría la Cámara de Industrias? Mire, nosotros no somos una organización, ni creo el sector industrial va a tomar algunas medidas, pero nos preocuparía sensiblemente, luego de conocer el documento que se estaba gestando en el Instituto Costarricense de Electricidad para asegurar la continuidad de don Carlos Obregón, y no es la Cámara de Industrias de Costa Rica la que lo señaló solamente, lo señalaron los señores diputados en la Asamblea Legislativa que se dieron cuenta de lo que estaba pasando. O sea, Costa Rica tiene que hacer las cosas distintas y nosotros no podemos lograr cosas distintas, ni podremos lograr eficiencia, ni podemos lograr salvar una institución que fue valiosa para el país, que aportó valor al país, que siga manejando con la oscuridad, con la ausencia de transparencia que ha sido manejada por cuatro años. Está claramente… está claro, digamos, esa petición. Y me parece que están hablando del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Ambiente, con un rol más protagónico en el tema de energía, ¿es así? Así es. ¿Y eso significa con figuras más protagónicas en ambas carteras? Eso significa con figuras que lleguen ahí no a acomodarse en un puesto, sino a atender los problemas del país. Costa Rica está primero. Otro puesto que para nosotros es clave es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Nosotros creemos que hay que fortalecer el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Y yo creo que hay que verlo a partir de los resultados de las elecciones. Nosotros hoy día tenemos dos Costa Ricas. Tenemos la Costa Rica desarrollada, que ha crecido y que compite en el mundo y con el mundo a partir de la extraordinaria negociación de tratados de libre comercio que se ha dado a través de los años. Un país pequeño tiene que crecer y para poder crecer, tiene que crecer en el mundo. Eso no puede crecer solo en Costa Rica. Costa Rica no puede ser un país que se cierre al mundo. Y Costa Rica decidió hace ya más de 15 años, yo diría que hace más de 30 años. Sí. A partir del año 1990, después del Tratado Libre… Y el primer tratado en el 94. Bueno, el primer tratado fue el Tratado Centroamericano. Bueno, sí. Pero, digamos, en el año 1990 Costa Rica negoció un Tratado Libre Comercio con México. Y desde entonces empezó un proceso de búsqueda de mayor y mejores accesos a mercados. Pero usted decía, hay dos Costa Ricas. Esa Costa Rica, la que tiene esas zonas francas, que por cierto es un tema ahora, el tema de las exoneraciones, don Enrique Gloff, ¿verdad? Y que se está analizando. Con mucho gusto. Y dos Costa Ricas está hablando, la de los Tratados de Libre Comercio. ¿Y cuál es la otra Costa Rica? La Costa Rica yo me atrevería a decir rural, ¿verdad?, que no ha sido parte del modelo y que hay que ayudar a desarrollar con innovación, con emprendimientos, con apoyo a las pymes. Y con apoyo a las pymes, con innovación y con emprendimientos, pero de verdad, ya de veras, ¿verdad?, en donde tenemos que ayudar a los costarricenses. Yo estuve en Guanacaste la semana… Y ahí está el Ministerio de Economía. La semana pasada. Bueno, está y no está. Por eso, ahí ustedes ubican ese perfil, en esa labor. Por supuesto, nosotros necesitamos un Ministerio de Economía más fuerte o una interacción y comunicación y coordinación en la misma dirección entre las instituciones que han sido exitosas y que debemos seguir manteniendo y fortaleciendo como Procomer, como Cinde, que le aportan muchísimo valor al país en materia de atracción de inversiones y promoción de exportaciones y que están calificadas a nivel mundial como de las mejores del mundo. ¿Usted ve empresarios ahí? Mire, yo veo… Recuerde que ha habido críticas muy grandes al político empresario, empresario político también, ¿verdad? A ver. ¿Usted ve empresarios en esas carteras o personas que tengan un currículo que provengan del sector empresarial? ¿Usted ve en el Ministerio de Economía, los ve con la posibilidad de tener ese perfil que desarrolla en el sector rural la innovación y los emprendimientos, las pymes, ve en el Ministerio también de Hacienda una persona, una figura de allí, ve en la presidencia ejecutiva del ICE una persona que provenga del sector empresarial? Podría ser, ¿verdad? Pero yo no podría decirlo. Yo sí creo que debe de haber personas con el perfil apropiado que piensen en Costa Rica y que estén dispuestos a coordinar, a trabajar con el sector empresarial y el gobierno para ayudar a resolver los problemas de competitividad que tanto están afectando al país. ¿Cómo ve el Banco Central? ¿Para ustedes es vital? Hoy con preocupación. ¿Por qué? A ver, yo creo que hay una realidad que estamos viviendo y esto forma parte en buena medida del discurso y la política que ha manejado el presidente del Banco Central y su equipo. Yo creo que es importante el control de la inflación, definitivamente. La inflación afecta a todos los costarricenses. Y, por supuesto, que hay que atenderlo. Pero tiene que haber un balance. Y hay un tema que quizá en el Banco Central no se entiende, ¿verdad? Desgraciadamente y no se ha entendido a lo largo de varios años y especialmente en esta administración. Y es el tema del empleo. O sea, tiene que haber un balance que incorpore, aunque se diga que por ley no están facultados a ir más allá de lo que hoy día están haciendo, que contemple el empleo. Mire, el problema más serio que Costa Rica tiene hoy día y que incide en la pobreza, que incide en la situación de las familias, que afecta, por supuesto, porque hace que el crimen, que la gente que no tiene un salario… Que es recurrir a cosas y a actividades ilícitas para poder sobrevivir, definitivamente es importante. Y yo creo que no se entiende que el empleo es como una enfermedad, el desempleo. El desempleo produce hambre. El desempleo produce estrés. El desempleo produce enfermedades emocionales. Y en las familias que no tienen cómo atender sus necesidades inmediatas. Es una enfermedad. Y ese desconocimiento de parte de las autoridades del Banco Central por entender que una economía que crezca, una economía que produzca más empleo, una economía donde el sector privado, externo e interno, invierta más, va a ayudar a resolver en buena medida muchos de los problemas que nosotros tenemos, incluidos los problemas fiscales. Si la economía no crece, no crecen los ingresos. Si no crecen los ingresos, no aumentan los impuestos. Por la vía de mayores ingresos, no por la vía de aumentar más los impuestos que en este momento en Costa Rica ya son altos. En esas carteras encuentran… son bastantes, presidente de la Cámara de Industria. Estamos hablando del Ministerio de Ambiente, estamos hablando de Obras Públicas, estamos hablando de Hacienda, Ministerio de Economía. Yo le preguntaba que si había empresarios o personas del sector empresarial que tal vez podrían estar surgiendo, ¿va a sugerir algunos nombres la Cámara de Industrias a Carlos Alvarado este viernes, a Fabricio Alvarado la próxima semana? ¿Rotundamente no? Nosotros no vamos a mencionar nombres. Creo que le corresponde al presidente electo, cuando sea presidente, decidir con quién quiere gobernar. Nosotros sí le podemos sugerir perfiles, sí le podemos sugerir cuáles son los puestos claves que tiene que atender. Y a él le corresponderá no solamente decidir con quién va a gobernar, sino a dónde asignan a esas personas de acuerdo a esas prioridades. Pero la prioridad es Costa Rica y ojalá que ambos candidatos así lo entiendan. Yo estoy seguro de que por Costa Rica darán ese paso. ¿Y cómo ve usted, ya porque ya nos están pidiendo que tenemos que irnos a Casa Presidencial a la reunión del presidente de la República con el presidente de la Asamblea Legislativa, y ya está lista nuestra compañera Denise Mora, ¿y cómo ve usted esa negociación tan grande? Porque pareciera cada vez más polarizada Enrique Gloff. La posición, escuchando ayer a Patria Justa, a uno de sus voceros o a su vocero principal, Albino Vargas, sobre el tema del déficit fiscal, pareciera que hay dos visiones muy, muy contrapuestas. ¿Cree usted que debería de repetirse aquello que se dio un poco con el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez de la concertación? Habla uno de los candidatos de la posibilidad de una mesa de diálogo, de algo, de una instancia de diálogo arrancando su administración, me parece que es Carlos Alvarado que lo dice, y tampoco lo ha descartado Fabricio Alvarado cuando habla de la posibilidad de jalar figuras de distintos partidos políticos. Yo creo que los dos tienen que reunir personas y tienen que entender, y todos tenemos que entender que tenemos que dialogar. El diálogo tiene que… ¿Y lo ve usted arrancando una gestión eso? Debería, pero eso no quiere decir que hay que esperar el diálogo para tomar acciones, Costa Rica no tiene tiempo, nosotros tenemos que tomar acciones ya. Y le voy a hacer una reflexión, si no se toman acciones pronto, aquí podemos enfrentar una crisis de magnitudes que ni siquiera nos imaginamos. ¿Usted sabe cómo se arregla el problema fiscal fácilmente? ¿Y cómo lo han arreglado en otros países? Por inacción, por devaluación. Una devaluación implica que se pierde el poder adquisitivo de los salarios, especialmente de las personas que ganan en colones. Entonces, ojalá que no lleguemos a eso, pero eso arregle el problema fiscal. Aquí hay que entender que hay que tomar acciones y que hay que deponer actitudes egoístas. Hay que entender que si los privilegios, algunos de ellos, no se deponen, se pierden y se van a perder por acciones de la economía. Muchas gracias. Bien, agradecemos mucho a Enrique López, presidente de la Cámara de Industrias. Tenemos que hacer una pausa. Ya tuvimos la voz empresarial, gracias. Encantado, con mucho gusto. Vamos a una pausa, ya venimos.